El señor Vizcarra y sus ministros, del solar incluido, se dedican a impulsar la reforma política. Para impulsar la reforma política, envenenan a todo el Perú en contra del Congreso. Un envenenamiento continuo, América Televisión, Canal N, duro y parejo Grupo La República, Grupo El Comercio, Grupo RPP. Poniéndole gasolina a todos los temas en contra del Congreso. El central es que ganan mucho, trabajan poco y que todos son unos sinvergüenzas que se escuden en la inmunidad parlamentaria. ¿Cierto? Ya. ¿Cuánto cuesta el Congreso todo el año? Todo el año, todos estos indeseables 130, el congresista, la secretaria, el guachimán, el chofer, la luz, el agua, el desagüe, el gasto de representación, la semana de representación, la flora, el ofrigobar, la comida, de todo vale 650 millones de soles al año. Este gobierno, el de Vizcarra y el desagüe solar, en lo que va del año, de enero a la fecha se ha gastado 500, de enero a julio, agosto está en trámite. 580 millones de soles en asesorías y consultorías en personas naturales y jurídicas. Y en la publicidad, para que los medios los aplaudan, un billetón. Si no le dieran ese billete a los canales de televisión estarían quebrados, estarían chihuán. Vean la nota de combates por Willard, solamente con el gasto publicitario, eso que termina gobierno del Perú. Y hay varias campañas que están disfrazadas como campaña de los medios. Campaña de valores, por dar un ejemplo, un billetón. Ese es el estado. Veamos. Una vez más, la publicidad estatal entra a figurar. El presupuesto para la publicidad estatal va a aumentar el 39% este año. Bueno, creo que hay otras necesidades más urgentes, ¿no?, que atender. A inicios de este año el gobierno presupuestó gastar casi 121 millones de soles en publicidad. Parecía que nos ahorrábamos un par de millones con respecto al presupuesto del año pasado, que fue poco más de 123 millones. Porque mejores estudiantes hoy serán mejores peruanos siempre. Ministerio de Educación. Sin embargo, eso no ocurrió. Por el contrario, según el propio Ministerio de Economía, el gobierno hizo un aumento aprovechando el ajuste presupuestal de mitad de año. Y subió el monto hasta 168 millones de soles, o sea, 47 millones más. Esos gastos deben acortarse lo menos posible. Estar invirtiendo en publicidad no tiene ningún sentido. Otros habíamos dicho que la publicidad es necesaria, contratar con el Estado, los medios de comunicación es necesario, pero para cuestiones fundamentales, no por gusto. Si este monto se compara con el ajuste de mitad de año del 2018, se observa un incremento de un nada despreciable 67%. Pero ese no es, tal vez, lo peor. El gobierno está en manos del mismo gobierno reducir ese gasto, pero no quiere hacerlo. Mientras el país cada día crece menos, el presidente Vizcarra regala la plata de todos los peruanos a manos llenas a las consultorias y a los medios de comunicación. Triste la situación del presidente Vizcarra, que tiene que pagar a publicidad y a los medios de comunicación para que se sienta satisfecho con lo que no ha hecho hasta ahora en el país. En mayo, el ministro de Economía, Carlos Oliva, dijo que la ley de presupuesto de este año solo permitía que se incremente el monto de la publicidad y consultorías. Por ello, el gobierno planteó un proyecto de ley para que se pueda reducir este presupuesto. El Congreso lo aprobó. Con ello, desde junio, el gobierno puede bajar el monto para este gasto, pero hasta ahora, nada. ¿Tan importante es la publicidad estatal? Desde mi punto de vista, está gastando un montón de dinero en ese tipo de cosas porque necesita generar una percepción positiva en la población para tapar todos los huecos de gestión que tiene. A mayor publicidad, mayor borrachera, mental, mayor confusión y, por lo tanto, mayor aprovechamiento de parte del gobierno. Entre enero y julio, el monto gastado en publicidad fue de 35 millones de soles, que significa un crecimiento de 20% respecto al mismo periodo del 2018, en que se gastó 29 millones. Vivimos de encuestitis agudas y yo creo que ese dinero debería estar encaminado a ejecución de obras que hoy están paralizadas, principalmente en la reconstrucción. Del presupuesto total que cada ministerio recibió para este año, la cartera que más gastó en el primer semestre es la de Comercio Exterior y Turismo, con 12 millones 292 mil soles. Cifra cuantiosa que solo equivale el 20.2% de su presupuesto total. En el caso del Ministerio de Educación, solo han gastado el 37.4% de su presupuesto, que asciende a 5 millones 327 mil soles. Gobierno del Perú, el Perú primero. Todo ese desfilfarro en gasto, ¿no es cierto?, lo manejan desde la PCM. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y DeliBakery. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de DeliBakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital. Invita a tu familia al DeliBakery. ¡Qué rico! DeliBakery Gracias por ver el video.